Señoras y señores, para Otra Noche es un gusto presentar a uno de los mejores cantantes del folclore mexicano. Señoras y señores, Juan Pablo González en Otra Noche González. ¡Venga de agua, Juan Pablo! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. ¿En qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad? Mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me das? Ya sé que sufriré, pero al final tenderé, tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me das? Ya sé que sufriré, pero al final tenderé, tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Lo que estoy haciendo, yo te amo. Timmésugerando la guitarra, chicas sin podereren. Zonanza, chicas sin poder sermosistas. Timmédiatés, estás por favor deiration o dotar? ¿Tú te amo, tú itsmenos y meadesudas? Me appointmenté a ti.